Bueno, primero que a Alejandro Leo le iniciaron una investigación el día tres de febrero del dos mil diecisiete y de ahí al día siguiente cuatro el fiscal ordenó un allanamiento a su domicilio luego el día nueve el fiscal le pidió una prisión preventiva y el juez se la dictó y en ese lapso entre el tres y el nueve nunca lo citaron, nunca le comunicaron, seis días se presentó la prisión preventiva se presentó la prisión preventiva sin escuchar su descargo, sin oírlo, sin citarlo, sin notificarlo. ¿Cuál debió ser entonces el paso? ¿La notificación y después que vaya a dónde a declarar? ¿A la fiscalía? Lo que debió hacer el fiscal es iniciar una investigación y tomar su descargo Alejandro Toledo, evaluar la situación y si más adelante existía algún peligro procesal tiene la posibilidad de dictar un mandato de prisión preventiva. Eso se hizo, eso que usted dice que no se hizo con Alejandro Toledo, si se hizo con la familia Heredia. Bueno, en el caso de Ollantumal y Nadine Heredia, ellos iban a declarar cada vez que lo citaban, incluso la señora Heredia estaba en el extranjero, le ordenaron que venga, regresó, y a pesar ellos de cumplir con todos los mandatos fiscales, le dieron prisión preventiva. Entonces se va viendo una conducta dolosa de muchos jueces de querer darle prisión preventiva a todos, a los empresarios del comercio, de perdón, de estas empresas vinculadas a Odebrecht. Sin escucharlos, les dieron prisión preventiva. Ahora han salido tres y dos se han quedado en la cárcel. Entonces vamos viendo que en el Perú se está invirtiendo la regla democrática, porque la regla dice primero te escucho, primero te investigo, y si hay peligro procesal te doy prisión. Acá se empieza con la prisión y después viene la investigación. Primero te meten preso y después te citan para escucharte. Entonces, eso no se puede aceptar. Y acá justamente... Mira, Carla, y no solo para Alejandro Toledo, para cualquier persona. Así es, para cualquier ciudadano. No se le puede primero enviar a la cárcel y después decirle voy a tomar tu testigo. Yo creo que eso ha dividido a la población y hay quienes, como yo y como usted, no estamos de acuerdo con la prisión preventiva. En eso coincidimos. ¡Gracias!